Viene del concepto latino reprobatio y hace referencia a la acción y efecto de reprobar. Este verbo de latín reprobaré, por su parte, significa no aprobar. Por lo tanto, para comprender con precisión el significado de reprobación, hay que saber qué quiere decir aprobar. Reprobación se trata de otro concepto que proviene del latín, aprobare. Aprobar es calificar como bueno o suficiente a alguien o algo. También permite asentir a una opinión o a una cierta doctrina. Por lo tanto, reprobar es no obtener una calificación satisfactoria. En otras palabras, no alcanzar el nivel necesario para considerar que una determinada prueba haya sido superada con éxito. Ahora, existen muchos individuos que no alcanzan la calificación, ¿verdad? Pero lo que yo voy a enfocarme hoy es cómo saber, cómo identificar los ejemplos claros. Y luego, cómo es de que hay que tener cierta información para saber si estamos lidiando con alguien que a lo mejor no es claro, pero puede ser que sean reprobos. Porque la Biblia dice, no hay que gastarnos el tiempo y hay que proteger nuestras familias de estos individuos, porque estos individuos son malvados. O sea, tienen una agenda o un propósito de lastimar no nada más a las familias, pero a la palabra de Dios. Son individuos que odian a Dios. O sea, la Biblia nos dice que hay que amar a nuestros enemigos, pero no hay que amar a los que odian a Dios, ¿verdad? Hay algo muy diferente cuando alguien me odia a mí. Dios dice, yo amo a mis enemigos. Pero si alguien odia a Dios, en Salmo 139, David odió a los que odian a Dios. Y vamos a ir en ese ejemplo. Pero entonces, en este punto, hoy específicamente estoy hablando, otra vez más para hacer el énfasis, de individuos que han rechazado tanto a Dios que Dios los ha rechazado a ellos. O sea, en otras palabras, ellos están vivos, muertos. O sea, son muertos que están, o sea, son como las películas zombies. O sea, realmente son como zombies. O sea, ya no tienen nunca oportunidad de tener la salvación en el momento de que ellos fallezcan en la carne. Van a ir al infierno para siempre. Y, por lo regular, cuando Dios les da esa corrupción, ellos ya tienen el mismo propósito que el diablo, que es destruir a la gente de Dios. O sea, eso es muy importante. Yo sé que, especialmente cuando estamos hablando de nuestra cultura latina, no nos gusta hablar de eso, porque tenemos tíos o tías o familiares que a lo mejor viven un tipo de estilo de vida que no es con la Biblia. Pero nosotros somos muy, no nos gusta ofender, somos muy educados, muy educados supuestamente, ¿verdad? Pero, dos puntos antes de seguir. No todas las veces que Dios rechaza, está rechazando para siempre, pero la mayoría de las veces ese es el caso. Entonces, volteen sus Biblias a De Teoronomio 4. Génesis, Exodus, Génesis, ya empecé en ese, ahora estoy hablando Spanglish. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, De Teoronomio. Ahí está. El capítulo 4. Entonces, lo primero que vamos a enfocarnos es ejemplos de reprobados que cualquiera puede reconocer fácilmente. O sea, lo que estoy hablando aquí son individuos que nosotros sabemos con certeza que están completamente rechazados en esta vida. Son gente que han rechazado a Dios tanto. Y hay un punto muy importante y lo voy a cubrir, pero me voy a adelantar un poquito. Dios, cuando uno rechaza a Dios, nosotros no somos dioses y no somos supernaturales. Entonces, al momento que nosotros rechazamos a Dios, Dios eventualmente llega al punto de que ya sabe que no vamos a aceptarlo. Y Él nos rechaza a nosotros o rechaza a la gente, ¿verdad? No a nosotros porque obviamente nosotros somos salvos, pero el rechazo que tiene poder es el rechazo de Dios. Porque puede haber individuos que a lo mejor en el principio de su vida tuvieron una vida difícil o hicieron cosas que no deben de hacer. Y a lo mejor en ese momento hubo un tipo de rechazo, pero eventualmente Dios le siguió llamando y aceptaron a Cristo. Pero yo estoy hablando de esos individuos que es claro que odian a Dios y lo hacen saber a todo el mundo. Entonces, ahí en el Teoronomio, versículo 4, digo, capítulo 4, versículo 1 dice, Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Valpeor, que a todo hombre que fue en pos de Valpeor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que os afarretéis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos tal como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Ahora, vayan a Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, y el último capítulo, Apocalipsis 22, versículo 18. Y el primer tipo de reprobo que podemos identificar fácilmente es el que pervierte la palabra de Dios. O sea, si notan, hemos estado poniendo ladrillo tras ladrillo en el fundamento de Dios. O sea, por eso el sermón de hace dos veces, o sea, dos sermones atrás, estábamos hablando de la palabra que no incorruptible, ¿verdad? De la palabra pura de Dios. Porque Dios nos instruye en su palabra en el Nuevo Testamento y en el Antiguo de que no debemos de pervertir. ¿Qué es pervertir? No debemos de agregar ni quitarle a la palabra de Dios. Yo cuando fui adventista, por eso dejé de ser adventista, porque los adventistas tienen una profeta que se llama Ellen G. White. Y ella tiene libros que agregan o supuestamente ayudan, son igual que la Biblia, y eso no es cierto. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 22, 18. Dice, porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, Dios los va a rechazar. O sea, todos los individuos que toman, y especialmente en español, existe más porque no ha, realmente no ha habido por muchos años definida una palabra incorruptible, ¿verdad? Siempre hay el argumento, existen la Reina Valera 1960, la Reina Valera 1995, la Reina Valera 2000, la Reina Valera contemporánea. Pero, o sea, una palabra, pero todas tienen y agregan y quitan y destruyen el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, hay que encontrar algo puro porque Dios dice que es algo serio, es algo donde los va a rechazar. Entonces, esos individuos que están involucrados o que están apoyando una palabra corrupta, esos individuos son reprobos. Es bien fácil. Yo no estoy hablando de los que van a la iglesia y se congregan y el pastor les dijo que lean la nueva versión internacional o la nueva versión internacional. Ellos a lo mejor no saben, ¿verdad? Son ovejas. Pero el pastor debería de ser instruido y debería de aprender y debería de estudiar y buscar cuál es la palabra correcta. Ahora, uno puede hacer errores. Yo no estoy diciendo de que no existan errores, pero ya cuando uno estudia por muchos años, esa responsabilidad tiene que ser importante. Y si uno encuentra un error o una falla, tiene que buscar cuál es la palabra correcta. Y nosotros sabemos cuál es el Evangelio, ¿verdad? Ahora, el otro tipo de persona que es reprobado, que falló el examen de aceptar a Cristo, que rechazó a Cristo, al Espíritu Santo, a Dios el Padre, son esos individuos en el futuro que van a tomar la marca de la bestia. Si voltean nada más unas páginas atrás en Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, versículo 9, vemos ahí que está hablando de la marca de la bestia y dice, Y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el caliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día, ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Podríamos además con estos versículos tener todo un sermón del infierno, de lo que es el infierno, de lo que es rechazar a Dios, pero aquí está hablando de que llega un tiempo, va a haber un tiempo donde va a haber un movimiento, donde el movimiento va a ser de una religión mundial, una religión donde todo el mundo va a adorar a un falso profeta, en este ejemplo la bestia y su imagen, y no nada más eso van a tomar una marca en la mano derecha o en la frente, esos individuos van a ser rechazados, o sea, completamente, inmediatamente en ese momento, ya no dejan de tener la oportunidad de aceptar a Cristo, porque ahí dice, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, no a la mejor, dice, el cual es vaciado puro en caliz de su ira, y se da atormentado con fuego y azufre delante de los santos, de los santos ángeles, y delante del cordero. Y luego ahí podemos ver que Dios está en todos lugares, pero vamos a hablar de eso en otros remones. Estos son bien fáciles, uno es en el futuro, otro es fácil cuando uno está buscando la palabra de Dios. Este no es tan fácil siempre, pero aquí lo que estoy hablando es el, un individuo, hombre o mujer, que diga que abiertamente tienen blasfemía contra el Espíritu Santo. O sea, no siempre vamos a saber si alguien está cometiendo blasfemía contra el Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo de Judas. O sea, Judas anduvo con Cristo, predicó el Evangelio, estuvo, cenó con Cristo, fue con los apóstoles, o sea, y Judas era un traidor. La Biblia dice que hubiera sido mejor que no hubiera nacido. Judas era un reprobo, era un zombi, o sea, era alguien viviendo, estaba muerto en la vida. O sea, él ya estaba asignado, él ya estaba, ya tenía su dirección y era al infierno completamente, pero no todo el mundo lo sabía. De hecho, cuando Cristo dijo, dio la señal de que con el, con el que, con el que haga su papo, con el pan, él sería, ¿verdad? Los apóstoles como quiera no sabían. O sea, y ni se dieron cuenta, no, no, no les pegó el 20. O sea, vieron que Judas lo hizo y como quiera, cuando Judas se fue, pensaron, oh, a lo mejor va a ir a comprar cosas con el dinero. Pero Judas fue a traicionar a Cristo, ¿verdad? Pero, hoy en día existen individuos que, que tienen la blasfemia contra el Espíritu Santo. Volten ahí a, a Marcos, vamos a estar en Marcos y en Mateo. Marcos, capítulo 3, y, y son individuos, uno dice, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Eh, en, en, en sí, si uno rechaza a Cristo, en Marcos 3, Marcos 3, si uno rechaza a Cristo, pues está rechazando al Espíritu Santo, porque Cristo, en su ministerio, dijo que él nos dejaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, blasfemia contra el Espíritu Santo es blasfemia contra Cristo, porque, y también es blasfemia contra el Padre, porque Jesús es el único camino, ¿verdad? Entonces, si vemos Marcos 3, versículo 28, dice, de cierto, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemías, cualquier, cuales quieras, con que blasfemarán. Pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está en peligro de condenación eterna. Y luego voltean a Mateo 12, nomás unas páginas, es el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 12, Mateo 12, versículo 30, y dice, El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemía será perdonado a los hombres, mas la blasfemía contra el Espíritu Santo no les será perdonada a los hombres. Y a cualquiera que digiere palabra contra el Hijo del Hombre, les será perdonado, pero a cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no les será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Y luego, y por ejemplo, en la carne a veces hacemos errores, ¿verdad? Hasta a veces hemos, sin querer, especialmente cuando éramos nuevos a la fe, o cuando éramos más jóvenes y los queríamos juntar, en la carne a lo mejor usábamos el nombre de Dios en vano. Pero aquí lo que está hablando es en el Espíritu. Uno sabe en su Espíritu si está rechazando al Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay gente que es obvio, o sea, por ejemplo, hoy en día en los medios vemos una de las cosas que más me molesta es cuando voy con mis familiares que hablan español, con los que crecí, ¿y qué tienen en el televisor? Me tengo que salir. Siempre está el Univisión o Telemundo, ¿verdad? Y están las telenovelas, y están las noticias, está el famoso Gordo y la Flaca. Aunque yo no voy a la televisión, Gordo y la Flaca tiene como 30 años antes de que estuviera a salvo. Ese programa existe, pero lo que más me molesta es de que estos individuos que dicen que quieren a Dios, que creen en Dios, aceptan lo que los medios les dicen. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, yo estoy de acuerdo con este tipo de persona o con estas cosas, pero los medios siempre están atacando a Dios, atacando a la palabra, atacando al cristianismo, pero seguimos en lo mismo, ¿verdad? Esos individuos que están atacando la palabra de Dios, esos son los que, los individuos, los que estoy identificando. Hay veces que en la congregación va a haber individuos que blasfeman al Espíritu Santo, pero no sabemos porque actúan de la parte, o sea, dicen las cosas correctas, leen los versículos correctos, pero, por ejemplo, hay muchos, hay muchos individuos en las religiones falsas que se saben más escritura que yo, se memorizan más escritura, pero eso no quiere decir que son salvos, eso nada más quiere decir que están perdidos en su propia habilidad de pensar que son dioses, o sea, lo hacen para la gloria de los hombres, no para la gloria de Dios. El otro tipo de individuo, volteen a Romanos 1, Romanos 1, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Mateos, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y este es el más fácil, en mi opinión, de este y el próximo son los más fáciles de identificar, Romanos, Mateos, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, en Romanos 1, y estoy hablando del sodomita, o en otras palabras, el homosexual, o el marica, o el niña, o sea, el hombre niña, entonces, estamos hablando de los individuos, los individuos que este tipo de individuo tiene pura iniquidad, son malvados, en Romanos 1, versículo 26, dice, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza, y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas néfadas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravio. En otras palabras, Dios nos da una foto o una imagen clara de un individuo que es rechazado, porque vamos a ver en versículo 28 y 29, en un ratito, de que de hecho Él nos da, les da esa descripción, les da ese título, una cosa es cometer adulterio, el adulterio es pecado, no lo debería de cometer uno, pero si un hombre comete adulterio con su esposa, con otra mujer, él está en el pecado natural, o sea, es natural tener una atracción al sexo opuesto, ¿verdad? O sea, yo cuando empecé a buscar una esposa, busqué a una esposa, no a un esposo, o sea, busqué a mujeres y quise conocer a mujeres y luego eventualmente conocí a una mujer con la que me enamoré que es mi esposa. Nunca hice algo que dice ahí dejó el uso natural, o sea, cuando un individuo, específicamente los sodomitas, ¿verdad? Los homosexuales, dejan el uso natural, o sea, ya no tienen el uso natural de la mujer o del hombre, o sea, dejan de querer las cosas naturales. Podemos tener otros ejemplos, pero ese es el más evidente, o sea, el más fácil, el más fácil de identificar, pero vemos aquí que nos dice son los que dejaron el uso natural y hoy en día hay una educación porque realmente lo que es es un lavarle el coco al mundo de que los homosexuales, los sodomitas son individuos que nada más quieren querer, nada más quieren la oportunidad de amar, o sea, ¿por qué? Si ellos no te están lastimando a ti, ¿por qué? Entonces déjalos en paz. De hecho, antes de que yo aceptara a Cristo, nunca he estado de acuerdo con ese estilo de vida, pero antes sí decía como el mundo, ¿verdad? El mundo me lavó el coco de decir, si ellos no me hacen nada a mí, lo que hacen en sus cuartos, yo tampoco, nada más con que me dejen en paz, pero la realidad es de que Dios dice, a mí no me importa, si están haciéndolo mal, son rechazados, y nada más eso, mucho ojo, ¿se acuerdan de ese comercial, mucho ojo? O sea, hay que tener cuidado, porque ellos entran a las iglesias y buscan a los más inocentes para, pues básicamente para violarlos, para maltratarlos, para abusarlos, para hacer cosas que no son naturales, o sea, es muy fácil, por eso vemos que en la iglesia católica tienen un problema muy grande con los sodomitas, porque dejan el uso natural del hombre o de la mujer, y luego no da más eso, dejan el uso natural de un adulto y buscan algo inocente como un niño o niña, y en lugar de hablar y de atacar y decir esos individuos deberían de dejar de existir, nadie quiere decir nada. O sea, si yo ya no, o sea, ya no veo sus programas, pero si yo hubiera prendido el televisor hace unos días en Univision o en Telemundo, hubiéramos visto los reportajes de pobrecitos los que están ahí y están viendo que se está quemando Notre Dame, o sea, y este gran muro de cultura y de innovación y de historia y se está quemando la corona de Cristo, que no es cierto, pero bueno, es lo que dicen ellos y todo eso y realmente es un lugar donde han existido y han dejado que muchas cosas malvadas existan. En lugar de hablar sobre la verdad, se enfocan en las cosas del mundo, en las cosas que no tienen nada que ver, pero no me quiero distraer. Luego, el otro punto que tenemos aquí es individuos que son fáciles de identificar, que son reprobos, son los falsos profetas. Volteenos en sus Biblias a Tito. Tito es de todos los libros, es antes de Hebreos. Es lo más fácil, pero es, o sea, primera y segunda es de Tesaloslicenses, primera y segunda es de Timoteo, y luego antes de Hebreos tenemos el libro chiquito y luego tenemos Filemón y luego tenemos a Tito. Digo, perdón, tenemos a Tito y luego a Filemón. Me adelanté y luego Hebreos, pero es antes de Hebreos y en Tito, versículo, digo, capítulo 1, versículo 10, en Tito, capítulo 1, versículo 10, vemos aquí, dice, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidad y engañadores mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es precio tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aún de ellos su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios más con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Y hay unos puntos aquí porque hay veces que existen iglesias o predicadores que tienen el evangelio correcto y se pierden en doctrinas falsas, pero esos no son, o sea, esos son individuos que podemos corregir. Si uno tiene el evangelio correcto, entonces es bueno tomar el tiempo de corregir a lo mejor una doctrina que no es de vida y muerte eterna, pero que es bueno corregir para entender toda la verdad, ¿verdad? Pero aquí está hablando, dice, vamos a leerlo otra vez en 1 Tito 1.10, dice, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidad y engañadores, o sea, están engañando abiertamente, saben lo que están haciendo, de hecho en Brasil ahorita hay un individuo que se llama Dios de Juan o Juan de Dios que él dice que es Juan el Bautista y cura a la gente y hace cirugía sin anestesia y muchos lo están siguiendo y supuestamente es un ángel de Dios y búsquenlo, o sea, hagan su investigación, dice, mayormente los que son de la circuncisión a los cuales es precio, digo, a los cuales es preciso tapar la boca, o sea, es importante, dice, es preciso taparles la boca, o sea, el pastor hoy en la mañana me dio el periódico aquí en Long Point, no muy lejos de aquí, hay una iglesia donde el pastor es un somodomita y está haciendo matrimonios entre hombre y hombre y mujer y mujer, y hay que hacer, hay que marcarlos y pararlos porque eso no es de Dios, dice, donde estaba, ya me perdí porque me estoy enfadando, dice, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene o dejando lo natural, verdad, están plantando semillas no naturales, dice, a uno de ellos su propio profeta dijo, entre ellos se conocen, dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos, en otras palabras, ellos mismos se conocen, saben que se engañan unos a los otros y además están jugando un juego entre ellos, yo por varios años serví como el chief of staff, o sea, era el jefe del distrito A de aquí de Houston y era el, trabajaba, o sea, mi jefa era la concejal de este distrito, ella era una representante de esta área, tenía que ser elegida, o sea, hacía en campaña y todo y en ese instante en el 2012, 2013, el alcalde de esta ciudad era una lesbiana, era una mujer lesbiana, ella era la primer mujer lesbiana que era alcalde de una ciudad grande y cuando hacían el show, o sea, en frente de las cámaras, todo era un show y los que estaban opuestos a una ley y otros estaban por la ley, se peleaban ahí en las cámaras, pero luego cuando se acababa todo, salíamos atrás y todos se juntaban a comer y a platicar y qué vamos a hacer este fin de semana y qué vamos a hacer el otro fin de semana, oye, me atacaste bien fuerte, a la próxima no me ataques tan fuerte, o sea, entre ellos ya sabían lo que iban a hacer, además era un show para los individuos, o sea, la ciudad engañada, pero así también son pastores y profetas de iglesias, ¿verdad? Se paran y dicen que están leyendo la palabra de Dios y que creen esto y que creen el otro, pero por detrás de la cortina están haciendo pura iniquidad, ¿verdad? Están maltratando a las ovejas de Dios y luego el versículo 16 dice, profesando conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, o sea, dicen que conocen a Dios, pero sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra, rechazados, en otras palabras, esos individuos ya tienen su destino, luego, el último punto que quiero hacer, o sea, porque sobre los próximos meses vamos a platicar un poco más de esta doctrina, porque a mí se me hace que es una doctrina sumamente importante, porque cuando uno va a tocar puertas, ve la maldad del mundo, ve la maldad del mundo, porque tocamos puertas y vamos a ganar almas y lo que más me enfada de todas las cosas es cuando toco la puerta de alguien y le pregunto, está 100% hoy que si llegas a morir vas a ir al cielo y dicen que sí, y luego la próxima pregunta que hago es, ¿qué es lo que uno necesita hacer para entrar al cielo? y empiezan ser buena persona, leer la Biblia, hacer los mandamientos, cuando la Biblia dice que es por gracia, eso es maldad, eso es un engaño, decirle a alguien que ellos tienen control de su destino cuando no lo tienen, porque siempre vamos a estar en una deuda porque somos pecadores, que la única manera de controlar la entrada al cielo es por Cristo Jesús, ¿verdad? Y alguien que deja el uso natural obviamente va a engañar porque no tiene nada natural en su mente, tiene una mente corrompida, ¿verdad? Vamos aquí a Romanos 1, regresen a Romanos 1, pero el otro punto que quiero hacer es que muchas veces también tienen doctrina de que muchos individuos piensan que pueden rechazar a Dios, ahora nosotros tenemos la voluntad propia, podemos rechazar, pero el rechazo final viene de Dios, nosotros no tenemos poder de decir a Dios cómo debe de hacer las cosas, podemos rechazarlo, Él nos da la voluntad libre de hacer eso, pero llega un punto en que Dios dice, ahora yo te voy a rechazar a ti, ahora yo voy a endurecer tu corazón. Vamos a Romanos 1, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Romanos 1, versículo 18, vamos a leer varios versículos y vamos a describir a estos individuos, a estos psicópatas, o sea, a estos individuos que están mal de la cabeza, es que es en serio, están mal de la cabeza y tienen una consecuencia muy seria, es una consecuencia eterna, y lo peor de todo es que cuando los dejamos convivir con nosotros, tenemos, llevamos el riesgo de que esa consecuencia la puedan, la puedan inculcar en nuestras familias, por eso es muy importante predicar sobre esto, Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad, o sea, tienen la verdad y la detienen, no están diciendo toda la verdad, un individuo que dice que él es pastor, pero dejó el uso natural del hombre, está deteniendo la verdad, porque si él fuera realista, si él estuviera en la realidad absoluta, no estaría como pastor, porque sabe que la Biblia dice que él no puede ser pastor, así de fácil, en Romanos 1, 19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tiene excusa, o sea, no hay excusa para nadie, porque es claro, nosotros tenemos el concepto de Dios, aunque no tengamos la Biblia, eventualmente por eso cuando alguien nos habla de Dios y usa las palabras de Dios, de repente se prende el foco o se apaga el foco y rechazan a Dios, ¿verdad? Vamos al versículo 21, dice, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la cupucencia de sus corazones a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador el cual es bendito por siempre, amén. Ahorita vamos a seguir en versículos 26 pero lo que me viene a mente es la más hay que aprender y todo el mundo sabe que en nuestros países se celebra el carnaval en Brasil y mucha gente va o sea, gente de buenas familias gente que supuestamente es cristiana y además están celebrando la creación de ellos mismos o sea, es pura inmundicia es pura pura maldad pura suciedad vamos a ver el versículo 26 dice por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza y de la misma manera también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con los otros cometiendo cosas néfadas con hombres con hombres recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravio y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento o sea, no les pareció tuvieron la oportunidad y dijeron la mera verdad de esto no conviene no me parece Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene en otras palabras cuando hablamos verdad que a veces decimos porque la paga del pecado es es la muerte pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Él nos está dando el don verdad Él nos entrega ese don de la vida eterna bueno también sabes lo que hace Él también los entrega a una mente reprobada verdad Él es el que está controlando dice Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene en otras palabras por eso es algo abnormal es un trastorno es una enfermedad que nunca va a tener cura porque Él ya los entregó a una mente no nada más es la carne sino su mente es reprobada para hacer lo que no conviene yo no sé si alguna vez yo tengo en mi familia dos tíos maricas porque es lo que son yo me acuerdo de chiquito o sea a veces jugábamos mi hermano y yo y pues mi papá nunca nos inculcó ese estilo de vida entonces a veces verdad le pegaba yo a mi hermano o él no seas marica y verdad o tu papá te decía no seas mujer no llores como niña verdad sé hombre ok y una vez yo no me acuerdo si yo le pegué a mi hermano o él me pegó a mí y le dije no seas niña y mi tío se ofendió todo ¿por qué dices eso? pero yo me acuerdo que mi papá en ese momento nos apoyó o sea porque es una estupidez o sea para nosotros eso no es natural o sea no es natural que un hombre actúe como una mujer en ningún momento en su vida yo me acuerdo de chiquito mi hermano y él sabe por eso no lo estoy maldiciendo porque no de hecho él tiene su esposa y sus hijos y vive una vida muy normal pero de niño agarró la y porque él se hace muy chistoso a veces y mi papá mi mamá le pegaba con la chancla y cuando él gritaba gritaba en voz alta ¡uh! ¡au! o sea entonces una vez escuchó mi papá y mi papá dijo ¿por qué gritas así? y mi hermano le dijo ah no es que así es como grito y le dijo no así no es como gritan los hombres dijo no es que así es como grito y mi papá le dijo no la próxima vez que grites así o sea te voy a dar nalgadas hasta que se te quite ya nunca gritó así en su vida o sea como era muy porque estaba o sea y no era nada o sea nunca tuvo porque son juegos ¿verdad? porque vemos la televisión porque yo me acuerdo que en los noventas era muy famoso que se ponía en el lado derecho o en el lado izquierdo y los jóvenes querían tener aretes y una vez también preguntó mi hermano dijo yo quiero tener un arete y mi papá le dijo que sí yo me acuerdo que me quedé porque mi papá siempre ha sido bien conservador y le dijo mi hermano vino y le dijo pa yo quiero ponerme un arete creo que en el lado izquierdo si no eras ya sabes y si eras entonces en el lado derecho en los noventas un arete en cualquier lado para mí eres o sea eres sodomita mejor no te pongas aretes porque los aretes son para las mujeres pero bueno para hacer el cuento largo cuento largo corto le preguntó yo me acuerdo que mi papá le dijo ok no hay problema yo me quedé yo acá siguiendo las reglas así bien obediente ya sabes uno que se bien obediente y mi hermano nada más le preguntó y lo dejó y le dijo mi papá pero vamos a ir primero al mall y entonces me quedé yo y le dijo vamos primero a escogerte tu vestido y tus tacones ya cuando tengas todo entonces te compro unas aretes ya se le quitó la onda a mi hermano de los aretes pero y eso que mi papá no no nos no nos crió con la biblia o sea eso es natural ese tipo o sea es natural que tú si tú tienes un hijo hombre quieres que sea hombre y si tú tienes una hija mujer quieres que sea mujer no es natural decir ah mi hijo le gusta jugar con los tacones de mamá a lo mejor va a ser mujercita vamos a ayudarle vamos a ayudarle a mi hijita no eso no es natural la biblia dice que eso es un de una mente reprobada o sea para hacer lo que nos les conviene vamos a ver el versículo 29 dice luego nos va a dar una lista dice estando atestados de toda iniquidad ahora les voy a dar una lista porque mucha gente le gusta pelear esta lista pero este es el punto están atestados en de toda iniquidad porque hay veces que individuos como nosotros podemos hacer uno que otro de estos pecados pero no estamos llenos de iniquidad o sea Dios no nos ha dado una mente reprobada porque dice estando atestados de toda iniquidad fornicación malicia avaricia maldad llenos de envidias homicidios contiendas engaños malignidades murmuradores detractores aborrecedores de Dios que es otra palabra de aborrecer odiar obviamente estos individuos odian a Dios o sea alguien puede fornicar pero no quiere decir que odian a Dios y es bueno predicar contra la fornicación y decirle a alguien que está en la iglesia y no forniques pero estos individuos están en todo no les vale o sea ya se dejaron ir ¿verdad? dice injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia quienes conociendo el juicio de Dios que los hacen tales que los que los que hacen tales cosas son dignos de muerte no solo lo hacen sino que aún consienten a los que las hacen en otras palabras entre ellos se dan ánimo y la otra cosa es que son dignos de muerte por eso dije que es una doctrina dura porque la verdad la realidad es que si tuviéramos un gobierno justo los matarían hubiera hubiera una ley contra eso y de hecho muchos países y por mucho tiempo de la historia eso era contra la ley de hecho el individuo que creó la computadora se murió en una en Inglaterra él se murió preso porque era era homosexual y cuando las autoridades se dieron cuenta lo metieron a un a un hospital de locos y murió creo que se suicidó o sea era en contra de la ley hasta en este país en los Estados Unidos no más de 50 años atrás era un trastorno en los libros médicos y era en contra de la ley pero ahora es aceptado por todos lados o sea como es que hemos cambiado las cosas que el mundo ha ha cambiado la definición de lo que Dios dice que es malo y dicen no nada más no es un trastorno sino es una vida normal ellos nada más quieren querer deberían de de criar a familias y de tener a a a esposos o esposas o como ellos quieren decir deberían de casarse y tener todos los derechos que nosotros tenemos no de acuerdo a la Biblia ahora quiero hacer un punto bien claro la Biblia nos instruye que nosotros hay que separarnos yo no estoy haciendo ningún ninguna yo no estoy haciendo ningún movimiento en contra o sea la violencia contra esos individuos nada de eso es en mis manos porque yo no pertenezco al gobierno si el gobierno fuera justo eso es lo que haría desafortunadamente no vivimos en un gobierno justo vivimos en un gobierno que acepta ese tipo de vida entonces lo mejor que yo puedo hacer es separarme de ese tipo de vida lo mejor que yo puedo hacer es proteger a la congregación lo mejor que yo puedo hacer es predicar contra esos pecados lo mejor que yo puedo hacer es proteger a mi familia yo no voy a tomar la ley de Dios en mis manos porque yo no soy Dios y eso es muy importante porque mucha gente cuando uno predica algo así dice es que tú estás instigando la violencia tú eres muy muy duro tú quieres matar a todos no es cierto porque yo sé que no nada más lo estoy diciendo porque es lo que dice la gente es porque me lo han dicho a mí directamente y yo les digo eso no es cierto yo nada más estoy diciendo este es el mensaje de Dios yo nada más estoy repitiendo lo que la palabra de hecho yo no soy tan inteligente y no soy tan puro ni soy tan justo para decir esto sin la palabra de Dios de hecho muchos años atrás yo tenía amigos homosexuales no es algo de lo que estoy orgulloso pero o sea nunca conviví con ellos o sea además eran en la escuela verdad en la universidad nunca en los tiempos que hacían sus maldades pero porque la ley de Dios es lo que lo que me instruye a odiar ese tipo de vida o sea es la ley de Dios que me dice esto es malo y esto es bueno y este es el camino recto y estas son tus tú debes de predicar contra esto y tú debes de predicar porque a veces que me dice individuos es que la Biblia que yo leo Dios es amor y yo no sé qué tipo de Biblia estás leyendo ese es amor cuando Dios me está diciendo que yo debo de proteger a mi familia de individuos que pueden dañar a mi familia ese es amor cuando yo puedo decirle a mi niño y a mi niña y mi esposa no nos vamos a juntar con estos individuos porque son capaces de todas estas cosas eso es amor cuando yo le digo a alguien si tú no si tú no tomas la palabra de Dios en serio y si tú no tomas tiempo de escuchar el evangelio de Dios puedes llegar a un punto donde él te rechace eso es amor como qué más amor puede tener alguien que decirle la verdad o sea si yo tuviera la cura del cáncer y no te digo entonces te odio pero si yo la tuviera la cura le diría a todo el mundo eso es amor no haría un maratón contra el cáncer sino curaría el cáncer es más fácil que hacer un maratón esos individuos más quieren dinero pero voltear a Juan 12 y vamos a estar en Juan y en Proverbios y con eso terminamos Juan 12 Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego busquen Proverbios en el Antiguo Testamento Juan 12 Dios es el que los rechaza hay que hacer ese es el punto final Dios los rechaza y es una doctrina importante y luego la otra pregunta que sería buena en un sermón así es ¿por qué predicar esta doctrina? porque esta es una de las doctrinas más extremas más duras de la Biblia hay varias pero esta es una de las doctrinas más duras que muchos de los pastores no quieren tocar porque incomoda o sea decir las cosas que yo estoy diciendo no son fáciles o sea si hay dos personas o diez personas o cien personas o mil personas nunca va a ser fácil decir que este tipo de individuos están rechazados y que Dios no nada más los rechaza sino los odia ¿verdad? vamos a Juan 12 versículo 36 vamos a ver lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento sobre estos individuos y ya vimos en Romanos que Dios dice que son dignos de muerte en Juan 12 versículo 36 dice entre tanto que tenéis luz creed en la luz para que seáis hijos de la luz estas cosas hablo Jesús y se fue y se ocultó de ellos pero a pesar de que él había hecho tantos milagros delante de ellos no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Señor ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado el brazo quién quién se ha revelado el brazo del Señor por esto no podían creer porque en esta ocasión dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él entonces está hablando de Dios quien los cegó y Dios quien les endureció el corazón con todo esto aún muchos de los príncipes creyeron en él mas por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios o sea todos los días grupos se juntan y se y se animan uno al otro en las estupideces que cometen en lugar de hacer la gloria de Dios o sea las iglesias crecen y crecen porque básicamente predican lo que los individuos quieren escuchar Dios es amor Jesús es el camino este vamos a tener los conciertos o sea en los países latinoamericanos existe el equivalente a lo que es el Billy Graham van a sacar una película en los próximos meses de un individuo que se llama Luis Palau y yo he ido tengo unos conocidos entonces yo una vez fui a un evento de esos porque me invitaron yo no sabía que era y él supuestamente es un individuo que da el evangelio desde Argentina y hace en la ciudad por todas las ciudades del mundo hace un un concierto enorme pero da el evangelio equivocado o sea vende la mentira y no la verdad porque no oyeron porque no escucharon y Dios ya le endureció el corazón pero el problema más grande es que como no hay predicadores predicando la verdad la gente se va a lo que más les conviene y lo más triste de todo eso es de que esos individuos ya están perdidos pero todos los individuos que van a esos conciertos todos los individuos que van a esas iglesias no están perdidos digo tienen la oportunidad de no estar rechazados perdón ellos ya están nada más perdidos rechazados pero ¿qué pasa con los individuos que están perdidos pero que tienen la oportunidad de no ir al infierno? ¿quién les va a decir la verdad si no la decimos nosotros? ¿quién les va a inculcar la palabra de Dios si no la enseñamos nosotros? ahí dice no creyeron en mí o sea les enseñé ¿qué dice? pero a pesar de que él había hecho tantos milagros delante de ellos no creían en él o sea nada más nada más no o sea no les convenía volteen sus Biblias a Proverbios y con eso con eso terminamos Proverbios 1 versículo 20 Proverbios 1 en el Antiguo Testamento Proverbios 1 versículo 20 hace la semana antepasada o pasada uno de los pastores con los que convivimos nosotros aquí en Spring Crest con los que hicimos de hecho participamos en el mega maratón de ganar almas el banco Bank of America le cerró su cuenta de banco de la iglesia sin decirle por qué sin darle ningún sin llamarle sin dejarle saber además de un día al otro le cerraron su cuenta le congelaron todo su dinero y la razón que yo sé que le congelaron es porque él habla sobre estas doctrinas digo habla sobre estas doctrinas él predica toda la palabra de Dios ¿verdad? y entonces le mandé el video no me acuerdo se lo mandé a alguien o creo que lo puse en Facebook entonces una amiga de nosotros de la familia estaba escuchando el video y el video además dice que Bank of America le cerró las cuentas y que se vayan mucho al infierno y entonces el novio me habló y me dijo oye siempre me ha gustado mucho de que tú eres bien directo pero yo no sé si estoy de acuerdo con este pastor porque básicamente le dijo al banco de que se vayan mucho al infierno dijo yo no creo que eso es bíblico entonces le dije pues es muy bíblico o sea Dios en los salmos y en los proverbios dice o sea muchas veces lo que les va a pasar a los que lo rechazan y le leí el salmo 109 en alguna otra ocasión hacemos un sermón sobre eso pero me sacó de onda porque la gente no sabe lo que dice la Biblia o sea ellos además piensan lo que el mundo les dice o sea la gente dice es que Dios es amor entonces todo el libro es de amor si es de amor de hecho uno de los temas más importantes de la Biblia es el amor pero el amor es justo si yo no le doy una nalgada a mi niña o a mi niño cuando se portan mal no los quiero la Biblia dice dice los odio el amor es de que los voy a corregir para que no tengan que sufrir en la Biblia bueno es lo mismo con Dios o sea Dios me quiere tanto que no quiere que yo sufra una eternidad en el infierno pero vamos a ver lo que pasa cuando uno rechaza a Dios como lo rechaza Proverbios 1 versículo 20 dice la sabiduría clama en las calles alza su voz en las plazas clama en los principales lugares de concurso en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones hasta cuando oh simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar el burlar y los insensatos aborrecerán el conocimiento volveos a mi reprensión he aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras quien está quien está hablando aquí Dios verdad versículo 24 dice porque llamé y no quisisteis oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis también yo me reiré en vuestra quien se está riendo Dios dice también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia entonces me llamarán y no responderé me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía por tanto comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos porque el descarrío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder más el que me oye habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal en otras palabras está hablando de alguien rechazado reprobado de una mente reprobada dice porque decidiste hacer eso cuando te pasen las cosas malas cuando te quite la bendición de tu vida no nada más te la voy a quitar me voy a reír te voy a hacer burla Dios está riendo de la maldad pero no de la maldad de nosotros que están de los individuos que están perdidos sino de los que lo rechazaron que abiertamente lo odian que dejaron el uso natural de su vida o sea es algo muy importante porque Dios tiene una condena más grande esa es una condena que yo no quiero ni a mi peor enemigo por eso prefiero ir y tocar puertas en el calor y en el frío y lo pase lo que pase porque imagínate poder llegar a alguien antes de ese momento y a lo mejor tú eres el individuo que le puedes dar el evangelio correctamente y aceptan a Cristo porque a lo mejor esa era la última vez o sea la razón que predico esto no es nada más para marcar a los que son reprobos y para que nosotros tengamos un conocimiento de lo que tenemos que proteger pero también es porque tenemos un amor para los perdidos y yo prefiero poder llegar con compasión a alguien y decirle sabes que a lo mejor hoy es tu última vez a lo mejor hoy es el último momento que Dios te va a dar la oportunidad de aceptarlo por su hijo Jesucristo por fe y por gracia yo me acuerdo ayer fuimos a tocar puertas y abrió una una jovencita hispana estaba yo con el pastor y me dio bastante tristeza o sea lo que voy a decir a lo mejor va a causar risa porque es un poco chistoso pero al final el día es triste le pregunté que si estaba salva y dijo que sí y luego dijo que necesitaba hacer buenas cosas entonces le empecé a explicar que es por gracia y por todo dijo no es que tiene uno que ser buena persona y esto y el otro y no me dejó hablar o sea se agarró ya saben como son las mujeres hispanas cuando se agarran y vámonos y no me dejó y hasta me quitó la biblia y me preguntó y me iba a enseñar y quién sabe qué tanto y me dijo entonces me hizo una pregunta me dijo tú eres pastor qué me dices tú de la remera en Apocalipsis le dije nada porque lo más importante es que tengas la salvación al final de todo ahí quedó cuando bajamos le dije además te digo lo chistoso y luego te digo lo serio cuando bajamos le dije al pastor le dije pastor por eso yo no me casé con una hispana porque no me dejó ni hablar o sea cuando se pelean no te dejan ni no ganan ni una pero aparte de eso lo que más tristeza me dio es que yo quisiera que en lugar de que hubiera sido como una típica hispana que no te deja hablar que me hubiera dado la oportunidad de darle el evangelio porque yo no sé cuántas veces más va a tener esa oportunidad ella va a la iglesia ella piensa que no peca ella piensa que ya dejó de pecar porque aceptó a Cristo supuestamente y si ella llega a fallecer en ese pecado va al infierno para toda la eternidad y mi oración no es de que vaya al infierno mi oración es de que tenga más oportunidades porque si llega un momento donde Dios le puede endurecer el corazón y ahí terminó entonces es muy importante pero lo más importante es por la compasión a los individuos por el amor al mundo o sea es bueno marcarlos y tener temor no temor tener precaución con esos individuos pero la realidad es que si nosotros estamos en nuestras congregaciones en nuestras iglesias no debe de ocurrir pero el mundo está perdido y está en ese tipo de maldad y ese tipo de doctrina existe entonces hay que proteger sobre eso vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos gracias por la oportunidad Padre de estar aquí en esta tarde te pido que me des muchas oportunidades en el futuro de poder explicar más y dar más versículos y mensajes sobre esta doctrina hay mucho más que tu palabra dice sobre esto y es importante porque nos protege en esta vida pero también nos ayuda a tener compasión para los que están escuchando la oportunidad de tu evangelio porque no sabemos cuántas veces más van a tener esa oportunidad te pido que nos inculques el amor y el ardor y las ganas para ir a ganar almas y que trabajemos sin cesar y que cuando tengamos desánimo que que leamos tu palabra y que nos dé ánimo porque hay mucha gente que está perdida y que va al infierno porque no hay nadie que les predique Padre porque hay nadie que les diga la verdad danos esa fuerza Padre danos ese amor para el mundo ayúdanos a proteger a nuestra congregación y a nuestras familias y a los que a nuestros hermanos y hermanas en Cristo con la verdad la verdad absoluta a veces es difícil y dura el mensaje pero es necesario en el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo amén gracias 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 gracias